Únete, dale me gusta y comparte. La ballena azul. Este cetáceo, que cuenta con un peso de entre 100 y 120 toneladas, y una longitud aproximada de 30 metros, no es solo el animal marino más grande del mundo, sino de todo el planeta Tierra. Es capaz de vocalizar bajo el agua y nadar grandes distancias durante el año. Una curiosidad es que se alimenta a base de uno de los organismos más pequeños, el curil. El rurcoal común es el segundo animal más grande del mundo, después de la ballena azul. Es la única especie de misticeto o ballena con barbas que habita de forma común en aguas del Mediterráneo y puede llegar a medir hasta 25 metros en el Mediterráneo, aunque la longitud media cuando es adulto es de 18 a 22.5 metros, con un peso de 90 toneladas. El cachalote mide de 11 a 20 metros de longitud, con un peso de hasta 50 toneladas. Este animal marino da a luz a una sola cría cada 3 a 6 años, cuyo cuidado se prolonga más de una década. Son animales longevos, pudiendo alcanzar perfectamente los 70 años. Ballena de Groenlandia ostentan unos 20 metros de largo en promedio, y pueden llegar a pesar casi 74 toneladas. El cuerpo de estos animales tan impresionantes es muy robusto, y carecen de aleta dorsal. Ballena franca austral. Su tamaño promedio es de 13 a 15 metros de largo en el caso de los machos y alrededor de 16 metros en las hembras. Pesan alrededor de 40 toneladas y al nacer ya miden de 3 a 5 metros, desde el hocico hasta la cola. Sus famosos callos en la piel funcionan, como huellas dactilares, identifican a cada ballena durante toda su vida. Son áreas de piel elevadas, de más de 5 centímetros de grosor, que aparecen en distintas partes de sus cabezas.